La NASA ha publicado una imagen desde el Observatorio del Clima del Espacio Profundo. No es una instantánea más, se trata de la primera instantánea de la Tierra con el disco completo publicada por la Agencia Espacial desde la era Apolo. Según el sitio web de la NASA, el tinta azulado de la imagen es el resultado de la luz solar dispersa por las moléculas de aire. Ha sido tomada desde una distancia de un millón de millas, asegura el organismo. La última de estas capturas se tomó en el año 1972 a cargo de la misión Apolo 17. Entonces, los tres astronautas que reclamaron la autoría utilizaban cámaras Nikon de 35 milímetros cargados con películas Kodak, mientras que en este caso el satélite Discovery hablamos de un instrumento de un sensor CCD de 4 megapíxeles que captura 10 bandas de luz, incluyendo la invisible ultravioleta y las longitudes de onda de infrarrojo cercano. De ahí lo increíble de la imagen publicada por la Agencia Espacial.